21 de marzo saludos amigos oyentes la meditación para hoy se titula nada podremos sacar primera de timoteo 6 6 y 7 nos dice gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar hace algunos años los arqueólogos se encontraron en una necrópolis en la ciudad de peya la capital del reino macedonio una gran cantidad de tumbas de soldados de acuerdo al reporte del director de la excavación el arqueólogo paulos chrisostomo se ha descubierto miles de tumbas en ese lugar una de las más interesantes es la que contenía el cadáver de un guerrero del siglo 6 antes de cristo el soldado había sido ataviado con una costosa vestimenta funeraria que incluía casco de bronce placa de oro armas joyas de oro y plata espadas lanzas jarrones según la revista historia nacional geográfica sobre su boca sus ojos y su pecho se hallaban láminas de oro bellamente decoradas con figuras de leones que simbolizaban la fuerza y el poder real llevarse las joyas y los bienes a la tumba era una costumbre muy popular entre los antiguos egipcios y los romanos detrás de semejante práctica se hallaba la creencia de que los muertos necesitarían recursos para poder costear su travesía por el más allá pero la realidad es que todos esos bienes no sirvieron de nada para su travesía póstuma y hoy son reliquias que se exhiben en los museos más importantes del mundo cuán ciertas fueron las palabras de pablo gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar otros autores bíblicos ya habían expresado la misma idea desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella hub 1 21 cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria salmos 49 17 todo apunta a una obviedad que no podemos seguir soslayando nada de esta tierra ya sea fama fortuna reputación o gloria podrá acompañarnos cuando llegue nuestra sepultura en tanto que nuestros bienes materiales no nos serán útiles en la muerte como tampoco lo fueron los bienes del guerrero macedónico pablo nos dice que hay gran ganancia en la piedad primera de timoteo 6 6 la piedad se refiere a una vida dedicada a las cosas de dios a vivir con sobriedad y justicia si llevamos una vida piadosa aunque nuestras posesiones se quedarán aquí en su segunda venida el señor nos llevará a nosotros que dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación y y y y y y y y y